Soy la oficial María de los Ángeles, mi ciudad es lo que me da fuerza, para todos los días hacer muy bien mi trabajo. Soy la oficial María Lidia Pérez Prado, mi trabajo me apasiona y sé que en cada uno de nosotros hay una gran responsabilidad. Soy Juan Francisco Vargas, soy policía desde 1984 y le doy mi máximo esfuerzo a Durango. Soy Álvaro López Layón, mi mayor inspiración son mis hijos. Detrás de tu dedicación y servicio están las mejores razones para ser mejor. Eres un ejemplo para ellos y para todos los ciudadanos. Tú eres la fuerza. Felicidades en su día. 22 de diciembre y 2 de enero, Día del Policía Vial y Preventivo. Soy la fuerza, Dirección Municipal de Seguridad Pública.